Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo publicar varias fotos en una publicación de Instagram. Lo primero que tienes que hacerle es obviamente abrir la aplicación de Instagram y después de eso más abajo os tiene que aparecer aquí por el medio, 100 más. Y aquí lo que tienes que hacerle es seleccionar la opción esta que se encuentra aquí. Eso significa que podéis poner fotos múltiples y aquí seleccionamos las fotos. Y aquí por ejemplo esta. Aquí más arriba a derecha pulsamos a fin siguiente. Y de esta manera como ves ya tenemos aquí añadidas unas fotos y aquí podemos ajustarlas. También podemos cambiar de color, bueno de feta. Y aquí más arriba a derecha pulsamos a fin siguiente. Y para publicarlo lo que necesito saber es simplemente pulsar compartir. Compartir solo en Instagram. Y ya está. Bueno, como ves ya tenemos publicadas estas fotos. Y bueno, si os ha gustado el video deja un buen comentario. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.